Hola y bienvenidos fans de... un momento Ah... sí, vale Hola y bienvenidos fans del VIA Games Soy Leviator y estamos aquí en Ori and the Blind Forest Continuando donde Lo de... uy, podré pasar por aquí, vale Donde lo dejamos En el anterior episodio... Au Voy a morir ya, tan pronto Bueno, en el anterior Episodio Liberamos el... Eh... lo del viento Y ahora tenemos el viento Así que hay que continuar Y descubrimos también que... Un momento, a ver si hay que subir por aquí o algo Para que tiene pinta, ¿no? Ay no, es que salto mal Míralo, míralo Vale, bueno Descubrimos que en realidad Kuro Está solo protegiendo a su... A su último hijo A su último huevo Y que por algún motivo Nosotros como que le hacemos mal O sea, nosotros La magia esta del árbol grande Supongo que por su naturaleza Simplemente Guau, hoy ha sido un día divertido Porque hoy he terminado exámenes O sea, para cuando se está subiendo esto no Porque... Porque no Pero... He dormido O sea, me acosté a las 5 Porque no suelo hacerlo Y he dicho Guau, ya voy a dormir todo el día No voy a hacer nada y tal Y son las 12 Porque me he levantado a las 12 Y digo Me he levantado ya Porque si no No aprovecho Y quiero hacer cosas No soy capaz de dormir mucho tiempo No sé, no puedo Para mí dormir no es La cosa tan maravillosa Que es para algunos No se va a poder por aquí, ¿no? Dup Parece que será más adelante Ahora Uh Au Vale Ay, no me he matado ¿Ves? Nunca sabes Del todo Ostras Eso sí que es culpa mía Nunca sabes del todo Qué pinchos te matan de un golpe Y cuáles solo te quitan vida A lo mejor solo te quitan vida a todos Pero no sé O sea, esto te mata de un golpe, creo Un rayo de fuego Directamente en la boca No sé yo si Si es lo más sano Para un ser de luz Como Ori ¿Esto qué es? Uh Vaya, ahora soy un escarajo pelotero ¿Para qué sirve esto? Joder Lo levantamos también Ajá Y Eh, hace mucho que no tenía un orbe de estos, ¿eh? ¿Lo puedo coger en el aire? No, ¿verdad? Ah, tenía cuatro ya Ojo ¿Y para qué vale la pelota esa? Algo habría que hacer con esa pelota Y me lo he dejado, ¿eh? Eh No me jodas Ah, vale Que trae la pelota aquí Pero no sé cómo Si no puedo empujarla En el aire Ahí va Eh, vale No se ha guardado Eh, soy muy listo Eh Uy Qué raro A ver Coña Y para agarrar objetos Ah, vale Vale, vale Ya lo tengo Ya está Ya está Easy peasy Es fácil Es sencillo Lo tiramos ya así En plan que no nos importe Y luego lo Oh, no, no, no Vale, esto otra vez Y ahora Ahí estamos No, 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 no Ahora No, no, no No te mates No, no, no Uy Ah, no sé What Vale Ya está No Quieto 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 Está loca La piedra esa Ojo Eh Ahora, mira A ver Ven aquí Es que es como muy pesada Pero en realidad No Ahí Venga Ya sabes qué Fuck it Tampoco te vas a ir a ningún lado Claro Problema Ahora Ya está Ey Tira para allá Ah Suficiente Me da igual Vale Esto es una zona muy segura Eh Colega Esto es una zona muy segura Uy Pues nada Lo crearé aquí A ver Ya está A lo mejor Sigue haciendo falta La Claro Espérate Esto no lo pensé muy bien O sea Me gustaría poder levantar La bola esta En plan A lo mejor Es lo que hay que hacer Sí, parece que es lo que hay que hacer Para subir por ahí arriba A lo mejor Ahí arriba hay un secreto O algo Tiene pinta Pero cuál es el problema Que no puedo Ay cállase Aquí otra pelota Ostras No me he muerto Qué detalle No Y se te ocurra Vale Esto Va a ser más Complicado De lo que parece Sirve de algo Tapar Tapar esto Más adelante ¿No? Para Ah, vale Para cruzar Claro Obviamente Ahora Eh, ahora Ajá Invulnerabilidad De hecho si te pudiera empujar un poquito más Te automatabas Pero no va a ocurrir Es una palanca esto Ah, no Esto es de lo que se Ah, maravilloso Esto es una zona muy segura No, es una zona segura Esto es una zona segurísima Aquí nadie nos hará nada Nunca Podremos ser felices Tú y yo Eh Ya sé dónde estamos Esto era esto Madre mía ¿Qué es eso? ¿Eso es un pollo? Es como un bicho mal Ah, no son hojas Vale, yo que sé Vale, esto Puede salir complicado Debería haber guardado Por cierto Uf Empezamos A ver, me acabo de levantar Hace un par de horas Yo que sé No Un par de horas Un par de minutos Tampoco Le pide esperas al olmo Porque En realidad Me hubiera gustado Hacer lo del empujón Lo de tirarlo contra el fuego Pero veo que si lo vuelvo a intentar Voy a volver a morir Y trato de evitar eso Lo máximo posible Hostia, que tonto soy Me he estampado No me he acordado Que he tripado tan rápido Es que hay sitios Donde no entiendo Por qué no te deja hacer Un Un checkpoint Es decir Aquí, ¿por qué no? Lo de la zona no segura No me lo creo O sea, no sé Es que no No es que sea una zona no segura Es que no, no es No sé Joder, otra vez No me lo creo Que tonto soy Cojones Que asco No Lo sabía No sabía Sabía que Si subo muero Venga, por favor Que están Es una zona difícil Es que no es difícil Es que es tediosa Y un mínimo error Te destroza Y estoy sin vida Obviamente Porque siempre estoy sin vida En este juego Y que no me deje guardar aquí Es una guarrada Es decir Esta es una zona muy segura No sé tú lo que Lo que opinas Pero Esta es una zona muy segura No me cuentes historias Ahora Esto Justo aquí Ala, ya está Ya me da igual todo A ver esto Que habrá algo No Vale, esto Va a ser Va a ser complicado Va a ser complicado Por el sentido Emotivo De que el control De esto Me Deja un poquito Que desear Vale A ver Ojo Cuidado No es tan fácil No es tan fácil Como parece Es que esto Es súper errático En plan Además El espacio Entre estar arriba Y estar abajo Es pequeñísimo Tampoco sé Tampoco sé La animación No es tan rápida La de cambiar Es que me voy a dar Uf, no me gusta Esta zona Lo puedo ir diciendo Ya Ay, 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 ay Llego No No, no llego Vaya Que puto asco O sea Esto todavía Esto te lo compro Pero lo de pasar Por ahí abajo Olo Vale Es que Tengo un tumor En la cabeza Os lo admito Lo siento Estoy en el hospital Desde hace unos días Y Me lo diagnosticaron Cuando empecé a subir Ori En The Blind Forest Y por eso muero tanto En este juego Que no Implica Mucha dificultad No, quiero volver Y guardar la partida Sí, he perdido Me han dado un golpe Pero Creo que guardar la partida Ahora sería inteligente Desde luego Ah, puedo aquí Guay Gracias Vale, no voy a pasar por ahí Ni de coña Sin matarme De hecho Me estoy haciendo ya la idea Pero Uh Vamos a guardar Dios Esto es muy duro Vale, vale, vale Uh, ya está Eh Por it Vale Ojo, cuidado, eh Me queda una piedra prisma Y esta aquí Pero es que Escúchame Vamos a ver Párate un momento Te has dado cuenta Que me chocó contra la Joder Que me chocó contra el puto techo Que me chocó contra el techo Colega Si es que Voy a venir por aquí Vale, está la puerta Hay algo que no me he enterado Es que no 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 llegas Vaya que Que no Que no llegas Es que el techo O sea, tiene como un pico Puesto a mala hostia A mala fe Que no Que no llegas O sea, escúchame No sé si hay otro camino O algo Porque yo por ahí no llego Voy a silenciar un momento El móvil Que me están Están siendo un poco Cansinurrios Un poquito solo Están ahí Venga que te pego Además se me ha cogido el móvil Por algún motivo Y ahora solo oigo con Solo oigo el Ti-ti-ri-ri Eh ¿Cómo hago esto? ¿Puedo? Ah, vale Puedo saltar ahí Chachi Debería volver O jugármela Me la voy a jugar Y guardamos Pues conforme La rana esa Me va a hacer un Ajá 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 Qué triste Es tener que crear Vínculos Para conseguir la vida Ah, no Mirada Vale Jejei Eh Oh, me vas a dejar romper Ahora Hacia arriba Este espíritu Es un sacrificio Para nivel El NIR voló por el aire Planeó por los cielos Su mundo no conocía fronteras Hasta que el bosque Se volvió ciego Apenis de salto cargado Por eso de esa actividad Me han pulsado el ET Hasta que esté cargado Por completo Lo he pulsado en el aire Para saltar a una distancia extra Maravilloso ¿Cuál es el ET? Oh, fuck Qué guay Vale Uh, pues ahora podemos abrir Un montón de cosas Ah, vale Oh, qué chulo Vale Me toca hacer a ello Eh Ojo Oh, vale Te pone la La dirección en la que cargas Eso es bastante Worth Ahora sí que tenemos Ahora sí que tenemos Un montón de Eh, un nivel Ahora sí que tenemos Un montón de libertad de salto ¿Qué me puedo poner? Esto que hacía más daño Esto que hacía que El mapa Esto hacía que Dos ceros de vida Venga ya Venga, este Arroo Eh Oh, vale Mola, mola, mola Está Está jugoso Ah Espera Quiero Quiero la fuente De la eterna juventud Me voy a matar Es que Dios Qué pronto soy Espera un momento Mola O sea, ahora puedo romper Básicamente Todo lo que antes No podía Me raya mucho Que cambie el botón Para cuando estás Colgado Y cuando estás Vale Me voy a morir Vale No, espera Uf Yo creo que llego ¿No? Sí Sí La fuente Maravilloso Ay, no llego Sí, sí que llego Ahora en realidad Sí que tienes un montón De Libertad de movimiento Ese es de esos puntos En los metro y van Y en los que ya tienes Mucha forma de Ah, pero puedes ir De tener la gana Colgado de una pared Esto tiene mucho más potencial Ay Bueno, da igual Eh, pensé que esto Ahora lo podría romper En plan Un super atajo Ahí llegué Joder Hop Eh, de hecho No hay más caminos Bueno, de momento Ah, vale Si hacemos Vale, vale, vale Si hacemos llegar el viento Ajá Podremos subir hasta arriba El poder Arriba 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 Y a volar Uy Qué turbio De pronto Oh Qué bonito De pronto Es Colombia Qué bonito ¿No? Míralo Esto quema ¿Verdad? No me está en el curio Este visado en este lugar La piedra solar Aún irradia luz Que ella teme Ah, no quema Ah, vale Oh, la piedra solar Oh, encontraste la piedra solar Con esta arena legendaria Puedes acceder al monte Horu ¿Es tu casa? Hostia Eso tiene que estar ya Muy descompuesto, eh Anda, mira ¡Lo va a revivir! ¡Le va a dar la vida! Tiene pupilas No lo había visto ¿Le va a dar la vida? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oh, lo ha revivido Oh, lo ha revivido Su aventura inspiró Aún a los indecisos A ver, en todo el juego Solo hemos visto Cuatro personajes amigables Sin contar al árbol Kumo había encontrado El lugar al que pertenecía A ver, este tío acaba de morir, ¿no? Tiene que tener como Trastornos y otras cosas Ahora se vuelve anorexic En plan, como en 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 Black Mirror El Con la piedra solar En fin Con la piedra solar Podemos atravesar la puerta del monte Horu Pero sientes el temblor Esto destruyendo la tierra El monte Horu está próximo A escupir fuego No hay tiempo que perder Ya, ya Lo voy a pasar mal Con el monte De los cojones ¿A que ir para allá? En serio Okidoki ¿Y esto no vale para nada? Ah, no No hay nada más Joder Bueno, me puedo hacer TP Estoy Relativamente cerca ¿Nada por ahí? Joder, que cosa más cutre Ah, vale Mira, ahí hay un TP Vamos para allá A lo mejor podría directamente No, es que La forma más fácil Es hacerse TP ya Estar un poco al loro Vale Ahí estamos Ahí Ahí, 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 ahí Hostia, que en serio Yo por aquí paso, ¿no? Vaya que no Como mola el El movimiento Mi favorito sigue siendo este Me parece, no sé Mejor Pero bueno Yo que sé Ah ¿Dónde hay que ir? A ver Si Desde aquí podemos Bueno, no En realidad, no O sea, tampoco está tan Este está un poco más cerca Vamos Así a ojo Yo que sé Bien Ay, ay Báñate, báñate Ay, qué bonito Cuando todo era Ay, Dios Cuando todo era fácil Ay, me ha quitado dos puntos de vida Qué monada Dos puntos de vida Qué monada Ay, no llego Ah, pero hay viento ahora Es que ahora Habría que volver a pararse A investigarlo todo De nuevo Ala Una célula de habilidad Así de gratis Habría que volver a hacerse Todo el juego Pero no tengo tiempo Para hacer eso No ahora Vaya Hola Mira que son vacaciones ahora Pero yo que sé Tengo demasiada mierda Que hacer como para Ay, que no Me puedo subir a la seta Yo que sé En realidad Así que tiene que haber Ahora, ¿ves? Muchos sitios A los que pueda ir A la otra célula de habilidad Joder Qué gratis todo Mira, voy a hacer un Voy a coger algo, ¿no? A ver, hacer una habilidad Pc en el mapa Oye, pues esto está bastante guay Mira Se ven ahí todas Mira, como hay que ir por aquí Ya digo, me gustaría Madre mía, está aquí Me gustaría repetirlo todo Pero Es que Hay muchas cosas que hacer A ver, ojo Que me van a matar Con la tontería Oye Está tira quieto, ¿no? Vale Ya está Fuera todo el mundo Ah Uh Quizá No Ahí No, soy más fácil Hola Hey Hey ¿Qué abre? ¿Qué abre esto? Harl ¿Qué puerta es esa? Ah, por allí Ah, pues qué guay Hostia ¿En serio? No hay que hacer una habilidad Porque si no lo vería Hostia Está el rayo láser De la muerte Ajá No me toques Aquí también hay Una pelota Creo que esta era Cuando no se me ocurría Que podía hacer esto En plan Hostia Ah, que es por aquí Pues ahora volvemos Si es por aquí Ahora volvemos Vamos a ver primero esto ¡Anda! Una fuente de la eterna juventud Tan solo Vaya chorrada, ¿no? O sea No sé Estas cosas deberían ser obligatorias No opcionales Qué puto asco A lo mejor lo era Era O sea En plan Yo qué sé No estaba tan escondida Como yo creía Vale Supongo que será por aquí O a lo mejor No Están afuera Digo para ir aquí abajo Parece que es desde Desde el propio abajo Desde abajo Eso te iba a decir Que esto me va a quemar Ain't my problem Está bien Que tu propio fuego Te queme Uy, como paso yo por aquí Hostia No O sea No 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 llego lo suficientemente alto Pero no hay otro camino Para aquí arriba ¿Verdad? No Este es el único camino ¿Soy yo? Me falta más distancia A ver Ahora A ver Un momento Por favor Algo de Tranquilidad No puedo pensar Vale Ya está ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué hace falta? La 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 El vircho Esa bola De O esto Supongo que esto En realidad Hola Eh, tú Atácame Ah, pues no Pues nada Es una mierda de árbol Pero no puedo con él Es demasiado poderoso La oscuridad Los llevó a este lugar Abandonado Poca broma Eh, con el Uy, un momento Con el bosque en llamas Esto no se extiende Por algún motivo Las puertas del monte Horus Se tomó una decisión Difícil Ah, vale Eh, llegar a la mazmorra Es fácil Ahora vendrá la mazmorra No ser tan sencilla Uy, llevamos una hora ya La fuente de calor de nivel Toda su lugar Y que haga cenizas Tengamos cuidado Muchos que encontraron Este lugar Nunca regresaron Joder, pues como en todos Los lugares, ¿no? Luego nos ha bloqueado El fuego No me digas más Vamos a salir del monte Huyendo de la lava Aprendiendo nuestro nuevo salto El evento del calor Está cerca Pero la montaña Nunca la había visto así Llegamos muy lejos Llegamos muy lejos Y mucho se ha perdido No puedes rendirte ahora Debemos entrar En yo que sé En yo que sé En donde he dicho ¿What? ¿Qué me está quemando? ¿Qué me está quemando? Ah, vale Tocar eso me quema Ah, puta madre Ah, hay que saltar Te quema uno O sea, te hace uno de daño Vale Que pase de esta gente ¿No? Supongo Es una buena Hoy Ya, bueno Claro Pasa lo que pasa Hostia ¿Voy a poder ir bajo la lava? Eh, mira Hay un montón de cosas aquí Ah, hombre No sé lo que decirte Pero ¿Cómo hago esto? Ah, vale O sea, con el super salto Se me olvida de super salto Tío Joder Pero no llegas Tío El super salto No me soluciona la vida Que esto es muy difícil Cojones Un poquito de consideración No, es que Ah Ah Vale ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Es que no llegas No No puedes hacerlo en Uy Pero ha ido como muy justo ¿No? Joder Claro En el único nivel Sin zonas seguras Mira, una zona segura Que me voy a morir otra vez Es que si ahora guardo Me muero Ah Ah, ya está Vale Ha durado un golpe Que esto quema Que no puedo Subirme a esto Que no No te da el tiempo Ay, Dios Pero ¡Ay! 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 Que no llego No sé cómo lo he hecho antes Apurando al máximo Porque si no Pero vamos a ver A ver Genios del mal ¿Que no entendéis? Vale Pues nada Tengo que usar a este tío ¿Puedo pararme aquí? No 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 Uy, lo he matado Pues déjame Gracias Esto va a ser complicado, eh Ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Dios Para allá Ah No Ah Cojones Cosa más compleja Ay, Dios Que mareado Que mareado, tío Ay, no me puedo agarrar a esos Solo a Oh Madre mía Madre mía Que ha funcionado ¿Y ahora qué? Colega, que es que hay lava Ay, es por ahí arriba Ay No parece por aquí arriba, ¿no? Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Madre mía Ay, Dios Qué imbécil soy, ¿no? Ya está No No Ah Hostia Oh, Dios Madre mía Qué feliz me has hecho Toma ya Pues no es grande la cosa esta Ostras Meduda caverna Yo pensaba que sería algo pequeñito Mira el árbol Bueno, el árbol tampoco es que sea pequeñito La verdad La verdad es que el árbol ya es muy vertical Y esto es como menos En realidad lo de avanzar así me mola Porque Como siempre digo Esta es la mecánica Que más gracia me hace A ver, un momento Ja, ja Vale, lo vamos a dejar aquí Pero ya llevamos mucho Ala Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil